¿Qué significa Rebuild, Salvage o Damage? Somos ACU Global, una empresa en Maryland enfocada en trámites con motores y vehículos, placas para auto, seguros para carro, taxes y mucho más. Conozca más de nosotros y nuestros servicios en acuglobal.com También le pedimos que si le gusta este video, por favor nos dé un like, se suscriba a nuestro canal, ya que esto nos ayuda a seguir creando contenido gratuito como este. Significa que el vehículo estuvo envuelto en un accidente. Esto no significa que el vehículo esté dañado actualmente, solo significa que tiene que ser inteligente a la hora de hacer su compra. Personalmente he comprado varios vehículos Salvage porque el precio es más económico y el accidente había sido mínimo. Estos son algunos tips que usted debe tener en cuenta antes de comprar su vehículo Salvage. 1. Pida el Carfax. Si el vendedor no le quiere dar el Carfax, cómprelo usted mismo. Es un gasto adicional, pero es preferible tener esta información para ver si el carro ha estado envuelto en más accidentes o si fue robado u otras cosas que posiblemente el vendedor no le haya querido decir. Entonces, es mejor gastar un poco más y obtener este récord y no comprar un carro que de pronto tenga más daños o problemas de los mencionados. 2. Exígele al dueño que haga la inspección del estado. Si el vehículo no pasa la inspección del estado, usted no va a poder registrar el vehículo antes de arreglarlo. 3. Pídele al dueño la prueba de que el vehículo pasó la última inspección de humo o de gases. 4. Tenga en cuenta que como está comprando un vehículo más económico, en caso de que tenga un accidente, el seguro no le va a pagar su vehículo como si fuera uno nuevo. Simplemente es un vehículo más económico. 5. Compare el precio de venta con un vehículo que nunca haya estado envuelto en un accidente. La diferencia tiene que estar alrededor de $1,000 a $3,500 dólares. Obviamente, esto depende del millaje del vehículo. Yo he preferido comprar carros salvage con menos millas que vehículos con títulos limpios que tienen más millaje. 6. Asegúrese que el vehículo no tenga que pasar por la inspección del State Police, ya que esto es un proceso bastante largo y puede ser bastante costoso. Aparte de que no hay ninguna garantía de que después usted pueda registrar su vehículo. 7. Use el sentido común. Si usted siente que hay algo raro, no haga la compra. 8. Lleve el vehículo a un mecánico de confianza. 9. Por último, tome esta información como una sugerencia. De ninguna forma es una guía 100% garantizada para realizar una compra perfecta. 9. Sea inteligente a la hora de hacer su compra e investigue un poco más por su cuenta. Esperamos que esta información le haya servido. Si tiene preguntas, las puede hacer acá en nuestro canal de YouTube o nos puede llamar al 442-666-1614. También puede visitar nuestro sitio web acuglobal.com para más información. No se olvide de darnos un like y suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!